El actor estadounidense Michael Douglas confesó sentirse exultante y vivir uno de los mejores momentos de su vida tras superar un cáncer y problemas en su matrimonio con la también intérprete de Hollywood Katherine Z. Jones, vivo sin preocupaciones y sin miedos. 5. Económicamente tenemos la vida asegurada, nuestros hijos crecen, yo puedo trabajar y mi padre me da consejos vitales a través del teléfono móvil, señaló el también ganador de un Oscar en una entrevista concedida al diario Germano, Bill, a veces lloro de felicidad porque estoy vivo y me va muy bien, agregó el artista de 73 años. ¡Suscríbete al canal!